El diseño original del Predator era un monstruo inspirado en Alien. Hola gente, en este video voy a hablar del diseño original del Depredador de 1987. A pesar de que el Xenomorfo y el Predator se enfrentan en la pantalla grande, los primeros diseños de criaturas para Predator se inspiraron en los diseños de Hans Rudolf Giger de Alien. Aunque el Depredador eventualmente se convirtió en el enemigo del Xenomorfo en la pantalla grande, los primeros diseños para la criatura tomaron prestada la inspiración del alienígena hostil. A pesar de que ambas criaturas de ciencia ficción comparten una estructura vagamente humanoide, no hay muchas similitudes entre los Xenomorfos de la franquicia Alien y los Yautjas de Depredador. Ambos tienen dos brazos y dos piernas, pero ahí es donde terminan las similitudes, lo que siempre ha sido bueno para ambas franquicias, diferenciarse el uno del otro. Aunque en las películas de Alien vs. Depredador decepcionaron a cierta parte de los fanáticos de ambas franquicias, los dos monstruos eran lo suficientemente diferentes como para crear un interesante enfrentamiento en la pantalla. La estructura reptiliana más ágil del Xenomorfo y su cabeza puntiaguda contrastaban bien con la forma comparativamente voluminosa y musculosa del Predator, siendo una máquina de matar irreflexiva y el otro una especie muy avanzada con complejos sistemas sociales y culturales. Los dos antagonistas no podrían ser más diferentes y ambos personajes fueron más fuertes por el contraste del diseño. Como resultado, puede sorprender a los fanáticos descubrir que el diseño original del Depredador se basaba en cierto modo en el aspecto biomecánico del Xenomorfo, como se informó hace unos meses en el sitio de fans Alien vs. Depredador Galaxy. Se le pidió al artista de efectos especiales, William Stout, que creara algo parecido a una ilustración de un depredador. El director John McTiernan pensó que se veía bien para el monstruo. La imagen de McTiernan señaló que era una pintura de Hans Rudolf Gieger, de una criatura muy similar al diseño del Xenomorfo, lo que significa que los bocetos resultantes de Stout parecían algo así como un extraterrestre velociraptor. Afortunadamente, Stout pudo convencer a McTiernan de que tomara el diseño del Predator en una dirección menos derivada y más inusual. La pieza de Gieger en cuestión, el pasaje biomecánico 2, obra 319, formó la base para el boceto de Stout de un cazador que podía extenderse y unir su cola y su cabeza. Aparte de ese camino, este boceto se parecía al Xenomorfo de la franquicia Alien, lo que llevó a Stout a instar al director a reconsiderarlo. McTiernan lo hizo, y el aspecto final del Predator usado por la película debe poco a este boceto de Gieger. Los dos monstruos fueron como tales capaces de enfrentarse eventualmente en la pantalla grande, sin que los espectadores se pregunten qué especie alienígena es mejor. Y la franquicia cinematográfica del Depredador, demostró ser capaz de escapar de la sombra de su predecesora, sin ser vista como un simple clon alienígena. Por supuesto, un buen diseño de monstruo no fue suficiente para salvar a la franquicia por completo, a pesar de finalmente luchar contra el Xenomorfo en la pantalla grande en 2004, y nuevamente con menos aclamación en 2007. El Depredador luchó por ganar elogios de la crítica. Después en Depredador 2, cazó con éxito la acción y el terror en 1990. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Desde entonces la franquicia ha pasado por dos reinicios, ninguno de los cuales pudo ganarse a la crítica, a excepción de Predator Prey de 2022. En este sentido, la franquicia del Depredador posiblemente terminó copiando a las películas de Alien. Sin embargo, desafortunadamente para los creadores, esta copia llegó como una forma de reacción crítica y relevante, en lugar de un diseño de criatura. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.